Esto después. Si no te comes la comida, no te vamos a dar el graso, el refresco. Casi él irá. Mejor voltearlo acá por este lado, aquí allí no alcanza. Hay que voltear el niño acá. No la trajeron, su madre, que le debe comer su madre. Mira, hay que... ¿Sí te dio? Pero voltear, voltear. Yo sé. ¿Qué tomaste? ¿Qué tomaste? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No quieres comer? ¿Dónde? Cómelo, mira. Te quema. Te quema. Lecho, limón. Aguante. Ahora, ven por tu plato, hijo. Mira, están pegadas. Siéntate bien.